Usted aquí no vive solo, usted quiere estar solo y no tener problemas, vaya y se consigue un apartamento. Sí, vaya, vaya y se consigue un apartamento. ¿Dónde se ha visto que la dueña del negocio haga el trabajo pesado? ¿Cómo cambia alguna gente cuando le ofrecen plata? Que vos, como comerciante, sos un buen diseñador. ¿Cómo se supone que me relaje tejiendo? Que esto de tejer es buenísimo para las relajaderas. Pero no vamos a hacer Kung Fu, vamos a hacer Tai Chi. ¡Salud! Recuerde, su cita es con la pensión. Por su Teletica.